Bienvenidos a todos, qué gusto tenerlos ahí conectaditos con nosotros. Mi nombre es Elaine Enríquez y en este programa compartiendo la visión estaremos conversando con el cantante William Córdoba. Hace debut en la música cristiana con la canción No Cambio por Nada, un tema tropical que conduce al camino de la verdad que es Cristo. Gracias por estar ahí conectaditos con nosotros y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. William gracias por estar aquí con nosotros un honor es un gusto tenerte en nuestro programa. No, gracias a ti ya le importaba aquí en tu programa compartiendo la visión no para mí es un honor estar aquí la verdad. Bueno no es primera vez que estás con nosotros porque ya has estado en Expolite en otras ocasiones pero para la audiencia nuestra que es tu primera vez en compartiendo la visión cómo te describes qué te gustaría que la audiencia inmediatamente conociera de ti. Mira Elaine, la verdad que lo que conocieran de mí es que las letras que yo traigo es saltando verdad el nombre de Jesucristo. Esa es una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón que sean letras que toquen corazones y esta es una canción que está basada en eso de y justamente se llama No lo cambio por nada y eso es lo que quiero que conozcan de mí verdad este como un cantautor de música cristiana de que para llevarme más que todo un mensaje desde la palabra del señor a la que la persona que lo necesita. Ahora cómo es tu trayectoria musical no cambio por nada es el tema que en este momento está en promoción que me puedes decir de todo este desarrollo donde el señor te ha puesto para que tú seas una portavoz del evangelio a través de la música. Yo anduve anteriormente en una banda secular por ocho años y justamente aquí en Miami estuve, cantaba en muchas, fuimos a muchos estados que se llamaba Catracho Band. Esa banda pues en una ocasión este escuchando yendo para que veníamos terminando de tocar como a las dos de la mañana. Escuché una emisora justamente por por eso es tan importante lo que ustedes hacen porque la verdad que uno nunca sabe qué 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 letra qué canción va a tocar a una persona porque justamente yo yendo como a esa hora sintonizando una emisora y yendo para el lado yo vivía para lado por Mayra. En Fort Label se llama Esa ciudad es pequeña y sintonizando una emisora es lo primero que escuché fue esa canción de Marcos Yaroide que se llama a todo se lo debo a él que es una canción muy conocida y fíjate que eso me llamó mucho la atención. En ese momento yo andaba en ese medio nunca anduve haciendo cosas malas, no hice droga, no tomaba alcohol, gracias a Dios fui en ese es una de las cosas que nunca que nunca hice. El señor me guardó de eso, pero fíjate que esa es esa canción justamente me tocó mi corazón y a partir de ahí empezó a haber una inquietud en mí verdad y y eso fue lo que me trajo el evangelio pero también por una invitación de mi hermano él siempre me lo daba del señor y y fui justamente a una iglesia y de esa primera vez acepté y es cuando empecé por esa inquietud verdad de de acercarme más de acercarme al señor. William puedes decirle a la audiencia qué importante es la conversión a lo que era antes a lo que eres hoy se siente diferente cuáles son las cosas que que puedas compartir en cuanto a esa transición la puedes la puedes describir un poquito. Bueno lo que puedes escribir acerca de eso es que yo sentía que había un besillo en mi corazón la verdad este es yo sentía que eso no me llenaba y ahora pues este yo en ese entonces también escribía música circular este solo sacamos un tema desde un de un de un de un cd que sacamos y fíjate que todos los temas que yo tenía vienen los los me deshice de ellos y ahí el señor empezó a darme temas nuevos y esa fue la transición que yo hice en mi vida de empezar a componer canciones cristianas desde hace varios años que estaban guardadas y por muchos años imagínate yo tenía tal vez escrita como unas 20 canciones y ahora tengo más o menos como unas 160 canciones escritas que vamos a estar sacando ahí poco a poco y y esa es una de las cosas que me ha motivado la verdad porque cuando dios te da te da en abundancia verdad y y gracias a dios porque yo no pude sacar un tema porque la verdad que las letras seculares tú sabes que lleva un mensaje que a veces es muy negativo pero en cristo jesús porque yo no cambia todo en la manera de pensar la manera de ver las cosas y cuál es tu llamado cuál es el propósito que ha dado en esta tierra ahora inicias en otro género musical háblanos un poquito de esa transición también y bueno este género a la verdad que está esta canción esté en la inmensión fíjate desde atrás a través de de una situación que nosotros pasamos con mi esposa con nuestro niño que se llama esa que sale en el vídeo si te vieron el vídeo que es el que sale con la camiseta roja como guayabera así como perdón como 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 te podría decir este playera de camiseta roja que sale y fíjate que cuando mi esposa sale embarazando nosotros decían de que que quizás venía este con síndrome de dan justamente y y este todos los exámenes todo lo que le hacían era era de que él venía así entonces nos decían a mi esposa que que lo abordara y nosotros decimos creer en que dios iba y va a hacer la obra y para sorpresa de cuando mi hijo iba a nacer los médicos en el hospital que nosotros lo hacemos responsables y yo le dije por si hay que creer que dios nos va a dar un sano y nació con una excepción aquí en la cabecita que nosotros de eso lo creemos de que de que dios pegó a mi esposa y hizo la obra en el vientre de mi esposa y como tú lo puedes ver no tiene ningún rasgo mi hijo de síndrome de down y es un niño muy inteligente un niño también que canta aquí y estudiando música está tocando el piano batería imagínate si no hubiéramos tomado la decisión no le hubiéramos creído a dios por la situación que estábamos pasando y una madrugada pues el señor me dio esa canción de que decía no lo cambio por nada porque imagínate ese regalo presunto que nos dio que nuestro hijo y eso solo dios lo puede hacer nadie más puede hacer el hombre no puede hacer una cosa de santa verdad william gracias por compartir ese testimonio y qué importante pararte en la brecha y decirle al mundo no lo cambio por nada súper radical y concentrado en tu fe en dios dándole gracias al señor y reconociendo a dios que fue un milagro y una gran bendición para la vida de ustedes eso me hace sentir muy conmovida porque no todo el mundo entiende las personas que todavía no conocen al señor como lo conocemos nosotros y por eso es este programa por eso es que el señor te ha llamado a predicar cantar llevar las nuevas nuevas las buenas nuevas perdón para todas las naciones para que ellos puedan no importando la situación donde se encuentran puedan también ser radicales en su fe y creerle al señor claro que si tenemos que tener que tener yo tú sabes que tenemos visiones tenemos sueños que alcanzar pues porque nacimos con propósitos y es dios que nos va guiando si nos dejamos guiar de la mano del señor es el señor que nos va guiando a lo que tenemos que hacer y justamente bueno que nosotros estamos haciendo algo también con music suelts con pippe mar holanda este justamente fíjate que llegamos a las tres de la mañana justamente hoy venimos de ecuador que andamos en un evento allá y grabando otro vídeo para para el próximo de este el próximo sencillo que estoy por lanzar eh andamos eh con ronnie pippe y y sus y muestra que estamos allá grabando un vídeo allá con álex jacome que es el cineasta ecuatoriano y justamente llegamos a las tres de la mañana estamos en el trabajo y estamos aquí ahora con ustedes de verdad porque esto no fue de parte háblanos del vídeo no cambio por nada a dónde fue que lo grabaste y cómo fue toda la experiencia wow esta es una experiencia la verdad muy maravillosa este vídeo lo grabamos aquí en Miami lo grabamos ahí en el centro de Brickle y en otra parte lo grabamos ahí en en Kibiskei en la playa de Kibiskei esas tomas son justamente de ahí de esta ciudad bueno yo tuve el privilegio de ver el vídeo el tema es maravilloso muy movido de verdad que te une a lo que el mensaje es y lo que está transmitiendo William a través de esta canción así que muy pronto en el programa vamos a tener la posibilidad también de ver el vídeo y esperamos que ustedes se unan a este ministerio y apoyemos a William en todo lo que está haciendo para la gloria de Dios que expectativa William tienes con este debut de este tema wow que toca mucha gente que toca mucho corazón de verdad que cualquier situación que estén pasando que no cambien por nada Jesucristo tú sabes que nos ha dado todo, nos dio la vida todo lo que tenemos con solo estar respirando y estar aquí vivo hoy pues ya hay ganancia porque tú sabes que por la pandemia mucha gente falleció, muchos ya no están aquí de verdad y gloria a Dios verdad por nosotros estar vivos y voy a estar compartiendo aquí este programa gracias William mirando de adónde vienes musicalmente y adónde estás ahora musicalmente ¿cómo puede describir la diferencia entre el mundo secular y el mundo cristocéntrico? la verdad que es una gran diferencia muy enorme porque es algo espiritual tú sabes cuando uno anda en ese ambiente secular por ejemplo yo ando en la banda que yo anduve yo miré muchas cosas que había droga, col, tú sabes ahí encima de todo tipo de cosas y cuando uno viene a los caminos del Señor tú puedes verla o sea la diferencia es enorme porque entre entre lo secular y lo cristiano hay una gran diferencia porque es algo que tú sabes que Dios está en el asunto y cuando tú vienes a los caminos del Señor pues Dios nos va transformando como tú sabes como el alfarero verdad que transforma a una pieza a dejarla hermosa bueno así nos hace resplandecer, somos que tenemos que ser luces, las tinieblas y eso es lo que el Señor nos ha llamado como cristianos así es, cuando estás en el frente del pueblo de Dios o de un público donde presentas la canción o si la has presentado no estoy segura de eso, no vas a contar tú qué es lo que sientes, qué responsabilidad tan grande de poder compartir con todo el público que se encuentra en el lugar a donde Dios te coloca fíjate que justamente ahorita que nosotros estuvimos allá y tuvimos unos conciertos allá tuvimos cuatro iglesias y tuvimos también un lugar muy bello ahí en el Museo del Agua que le llaman en Ecuador nosotros, bueno yo pude ver como la gente se alegraba con esa canción, con el mensaje y como la recibía la verdad que es maravilloso porque trae alegría, es una canción que habla de que a pesar de que cualquier situación de que estés pasando en tu vida pues siempre estar contento y estar alegre y no cambiar por nada es el gozo del Señor, ¿verdad? Sí, claro, como dice en la canción, tú sabes el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio ¿verdad? el mundo no me lo dio, solo el Señor es el que da ese gozo y es muy distinto la verdad, están los caminos del Señor que están en el secular, la verdad, muy distinto es un ministerio muy lindo, experiencias muy bellas que uno se trae de esos lugares cuando uno transmite ese mensaje a las personas Ahora que todos te están escuchando, conociendo a William ¿qué mensaje les puedes regalar en este espacio del programa? Bueno, que a pesar de cualquier situación que pasen en su vida, yo también perdí a mi madre el año pasado por la situación del COVID y no pude sacar este tema, justamente el año pasado iba a salir que por nada de este mundo dejen a Jesucristo, a pesar de cualquier situación que estén pasando siempre seguir adelante, para atrás como es, para dar impulso y siempre para adelante y ser visionarios, ¿verdad? así como ustedes en el programa, ¿verdad? que tienen una visión que es de tocar y llegar a muchas personas y tocar almas, ¿verdad? a través de los mensajes que están transmitiendo muchos cantautores cristianos o adoradores es muy lindo, la verdad, yo creo que es el mensaje que yo les dejo es de que nunca dejen a Jesucristo por nada de este mundo, de cualquier situación que estén pasando ya sea de una enfermedad, ya sea de una madre que se le fue a su hijo que persevere, que Dios le va a lograr la victoria ¿Qué proyectos inmediatos tienes y si no los puedes compartir? Bueno, el proyecto inmediato que tenemos, ya ahorita próximamente va a salir otro tema, que es una bachata que viene ahora porque fíjate que el señor me puso mi corazón de grabar en diferentes géneros, la verdad porque como en las bandas donde yo anduve cantaba en la banda circular cantaba lo mismo que bachata, que vallenato, que merengue, que salsa entonces, balada, o sea, es una de las cosas que dice el señor me ha puesto en mi corazón de este álbum, de traer diferentes géneros musicales en el ambiente cristiano Wow, maravilloso ¿Cómo puede la audiencia conectar contigo directamente? ¿Cuáles son las redes sociales que has escogido para poder llevar el ministerio? Bueno, estoy en Instagram como arroba77music y me pueden también encontrar en YouTube como arroba77music arroba77music también, me pueden encontrar como no lo cambio por nada, también pueden encontrar la canción Williams, pueden poner Williams y lo encuentran como no lo cambio por nada, y bueno, está en todas las plataformas digitales como arroba77music William, tenemos unos minuticos más y quisiera preguntarte, por ejemplo ¿Cuál ha sido algunas o una experiencia que, por ejemplo, te ha impactado durante este proceso de la creación de este tema? Bueno, una de las cosas que me impactó sabes que cuando estábamos grabando ese tema justamente estaban pasando unas personas ahí en Brickle y empezaron ahí con nosotros a involucrarse ahí claro, eso no sale en el video pero a involucrarse ahí entonces tú te puedes dar cuenta como una canción, una melodía puede tocar a una persona que no conozca del Señor esa es una de las cosas que sí me impactó al ver eso Muchísimas gracias William por darnos y regalarnos este tiempo compartir de tu vida personal del porqué este tema es tan importante para ti y cómo este tema va a impactar a todas las vidas que se conectan con este tema porque yo en lo personal me encantó de verdad lo disfruté muchísimo no tanto el ritmo de la música pero ese mensaje tan bonito te felicito gracias, gracias bendiciones bendiciones para ti abundantes bendiciones para todos ustedes también gracias por acompañarnos nos hace felices saber que ustedes están ahí con nosotros síganos en las redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram YouTube Twitter y también en nuestro sitio web en www.ovmradio.com donde van a conocer mucho más de William Córdoba muchísimas gracias a toda la audiencia de Toulouse Radio le enviamos un fuerte abrazo agradecidos con ustedes también porque comparten este programa muchísimas gracias nos vemos muy pronto en la próxima edición de Compartiendo la Visión para todos ustedes Dios me los bendiga bye bye este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilene Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión www.ovmradio.com www.ovmradio.com